Luego de pasar de ser un empresario a candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña a la presidencia en el año 2016, tuvo diferentes propuestas. Algunas fueron bien vistas por tener tintes nacionalistas y otras fueron rechazadas. En el siguiente informe, hacemos un repaso por algunas de las promesas más importantes del presidente número 45 de los Estados Unidos. Así celebró en noviembre de 2016 el presidente Donald Trump su victoria en las presidenciales tras superar a la candidata demócrata Hillary Clinton. En su campaña política para llegar a la Casa Blanca, el entonces empresario prometió que construiría un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y que este lo pagarían los mexicanos. Su plan de gobierno también contempló fuertes medidas para los migrantes indocumentados. Trump aseguró que los expulsaría o encarcelaría por tener antecedentes. En lo que respecta a la economía, esto dijo el presidente Trump en su discurso de victoria. Además, el electo jefe del Ejecutivo insistió en que era una prioridad incentivar el crecimiento de la industria manufacturera. Desde que se postuló como candidato, el republicano se mostró crítico de los tratados y organismos internacionales tales como el Acuerdo de París, la OTAN y la OMS. En cuanto a la guerra en Afganistán, Trump la calificó como un desastre total y sopesó en ese momento la posibilidad de retirar tropas estadounidenses del Medio Oriente. En las relaciones internacionales, el electo mandatario afirmó lo siguiente. Derogar el plan sanitario Obamacare fue una de sus consignas de campaña, pues el republicano alegó que la extensión en cobertura de salud imponía costos millonarios a los empresarios. En diciembre de 2015, durante un mitin electoral en California, el empresario propuso un escrutinio extremo a ciudadanos musulmanes para supuestamente preservar la seguridad de los estadounidenses. Y para este programa especial, quiero invitar a Robert Valencia, analista político internacional que nos acompaña. Bienvenido señor Valencia, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muy aparte de hablar de la reelección o no la reelección del presidente Donald Trump, culminan cuatro años de su mandato. Donald Trump definitivamente deja una huella en Estados Unidos. Y creo que es importante que analicemos lo que ha sido, hacer un recuento de lo que ha sido la administración de Donald Trump. En donde yo marcaría varios puntos, el tema inmigración, el tema económico, el tema de su política exterior, el tema de seguridad y también finalmente pondría el tema de la pandemia. Porque esto pues no estaba dentro del plan de gobierno de ninguno de los presidentes del mundo. Arranquemos entonces por el tema económico. Y arranco por este tema económico porque fue justamente el tema bandera o la bandera que él utilizó en su campaña presidencial. En donde Trump pedía el voto dando los resultados que él tenía como empresario, las negociaciones que él podía hacer. Y él veía esto como su fortaleza. Dentro de la materia económica, los primeros años vemos a un Estados Unidos que crece, que se consolida económicamente previo a la pandemia que un poco borra todo lo que se había hecho durante la administración de Trump. Tiene un crecimiento del 2.9% en el año 2018, del 2.3% en el año 2019. Las tasas de desempleo bajan de números históricos. Esto podríamos decir, si no contamos la pandemia, que fue un logro dentro de la administración. Sí, efectivamente. Obviamente hay mucha discusión, mucho debate en cuanto a la influencia que tuvo Donald Trump en el sostenimiento de la economía. Por supuesto, Donald Trump recibió una economía en crecimiento desde la administración de Barack Obama y eso hay que decirlo. Obviamente hay mucho debate entre qué tanta participación tuvo Donald Trump, pero la verdad es que es así. Él mantuvo un crecimiento económico durante sus tres años y medio de gobierno hasta que llegó la pandemia, como tú bien señalas. Y lo que vemos con la pandemia es un desencadenamiento de situaciones en Estados Unidos que, aunque ya estaban sobre la mesa, y hablo de todos los problemas que tiene este país en el ámbito socioeconómico, pues se exacerbaron en este gobierno. Porque con la pandemia vimos, por ejemplo, que la economía realmente, los trabajos que existían, pues eran trabajos que no eran de calidad realmente. Y yo creo que eso es una de las cosas que siempre se ha discutido cada mes cuando, por ejemplo, sale este reporte de la Oficina de Relaciones Laborales aquí en Estados Unidos, en donde se habla de un crecimiento económico y siempre se habla de la Bolsa de Valores, y eso fue algo que él siempre resaltaba por medio de su cuenta de Twitter. Pero al llegar la pandemia, precisamente, pues se derrumbó la economía, se derrumbaron los trabajos, el sistema de salud completamente colapsado, lamentablemente, y todo esto, ¿por qué? Porque el presidente no logró tomar cartas en el asunto cuando él debía. Yo me atrevo a señalar que si el presidente, porque como tú bien lo señalas, yo creo que en ningún país estuvo preparado para esta pandemia, es decir, obviamente hubo países que lograron sortear el tema de la pandemia mejor que otros. Así que no se le puede culpar a Donald Trump de esto porque él no fue el creador de este virus. Pero si él hubiese tomado una postura distinta frente al coronavirus, una postura más proactiva, en vez de politizar la pandemia, yo me atrevería a decir que la historia, a partir del 3 de noviembre, hubiese sido distinta. Es decir, que el presidente electo de los Estados Unidos a la fecha sería Donald Trump y no Joe Biden. Ahora, señor Valencia, si hablamos de las cifras, en el año 2017 hay una rebaja de impuestos aprobada por el gobierno, criticada, quienes critican hablan de que se premió sobre todo a las empresas y a las rentas más altas. Pero también esto contribuyó a que haya un aumento en los salarios del 2.9% en el año 2017 y 2018, la mayor subida en los últimos 10 años. Esto se reflejaba dentro de las cifras. Otro de los pilares también fue los aranceles impuestos a las importaciones y la renegociación de muchos de los acuerdos comerciales que se dieron durante la administración Trump. Bueno, eso es verdad, pero también hay, como bien lo señalas, pues ha habido cuestionamientos de qué tan efectivo ha sido, por ejemplo, esta reforma a los impuestos, donde, como bien señalas, hizo un recorte en taxes o en impuestos corporativos que era aproximadamente de un 30-35% y que fueron rebajados casi a un 25%, precisamente porque esa siempre ha sido la política de los conservadores, que hay que reducir los impuestos para las corporaciones para que esas corporaciones generen empleos. Pero realmente, pues, no hay una probabilidad, no hay un estudio que realmente señale que eso sea así. Sí, lo que vemos es que la clase media de los Estados Unidos se ha visto afectada por ello. Y no sabemos qué vaya a hacer el presidente electo Joe Biden respecto a esta medida, pero sí deja muchas interrogantes respecto al tema de la reforma de impuestos que fue celebrada obviamente por los republicanos. Ahora, en el tema de los aranceles, pues... Sí, ¿cómo ve usted la negociación durante estos cuatro años de mandato del presidente Donald Trump? Porque él ha hecho varios ajustes, ha renegociado acuerdos comerciales, y pues dentro de su periodo económico no podemos descartar uno de gran importancia y gran relevancia que fue la guerra comercial con China. Exactamente, ya eso lo va a ir precisamente. Es decir, se han hecho algunas negociaciones, pero realmente lo que vemos es que aquí, sinceramente, en un marco donde hay un comercio libre, como se conoce, pues realmente es difícil mantenerle las riendas a las compañías. Y salieron varios reportes, por ejemplo, de una compañía que estaba ubicada en China, que el presidente Donald Trump le estaba incentivando a regresar precisamente a esa área que fue prácticamente lo que le concedió la derrota a Donald Trump, que es lo que se conoce como el cinturón del óxido. Estamos hablando de Wisconsin, perdón, Minnesota, Wisconsin y Michigan. Se le había dado concesiones a una compañía por más de un billón de dólares. Perdón, no, mentiras, 1.500 millones de dólares, 1 millón, me confundí con los números, pero les pido disculpas, 1.000 millones realmente, 1.000 millones de dólares en subsidios impuestos. Y esta compañía nunca abrió sus trabajos, nunca abrieron una planta, estamos hablando de Foxconn, que era supuestamente esta compañía que hace, digamos, o sea, accesorios y artefactos para la compañía Apple, esta compañía nunca regresó a los Estados Unidos, prefirió quedarse en China, porque obviamente la mano de obra en la China, pues básicamente es inferior en cuanto a salarios, y obviamente en cuanto a producción, pues es mucho más amplio. Y en el tema de los aranceles para los campesinos, pues los campesinos se vieron afectados, ¿y qué le tocó hacer a Estados Unidos? Entonces, sacar de sus cofres, de los cofres nacionales, para subsidiar a estos campesinos, precisamente porque la guerra, la desgracia con la China, pues realmente no fue un éxito, lamentablemente. Y yo creo que ese es uno también de los lunares de esta administración, que va a tener que analizar la próxima administración de Joe Biden, de cómo sanear los libros, sanear, digamos, el erario público, porque realmente Estados Unidos sí se vio muy afectado por esta guerra arancelaria con China y con otros países del globo. Ese es uno de los temas, pero quiero que vayamos, como le había dicho, hay varios y me gustaría también abordar el tema de migración. Y creo porque estos dos fueron banderas cuando él quedó electo presidente de los Estados Unidos. Él hizo mucho énfasis en la parte económica, pero también hizo mucho énfasis y nos importaba, y lo escuchábamos sobre todo en Latinoamérica cuando hablaba del tema de inmigración. Y no podemos olvidarnos de construir en el muro, de construir ese muro dentro de la frontera. Fue uno de sus promesas de campaña. Y desde el momento en que arranca la presidencia, él establece una máxima para la inmigración, un discurso para disuadir la entrada de cualquier personaje ajeno que se va transformando con el paso de su administración. Y llegamos incluso a ver la prohibición de entrada, o la restricción de entrada a Estados Unidos de ciertos países, sobre todo de países musulmanes, países islamistas. ¿Cómo podría definir usted el tema migratorio, los cuatro años de gobierno del presidente Trump? Bueno, yo creo que esto es una crisis humanitaria. Esto no hay que ponerlo de otra forma. Es una crisis humanitaria, no solamente del otro lado de las fronteras, sino incluso dentro de los Estados Unidos. Lamentablemente, esta administración lo que ha hecho es, por medio de compañías privadas que manejan estas prisiones en algunos estados, hemos visto vejámenes contra la dignidad del inmigrante. Lo que vimos, por ejemplo, en Georgia, en esta cárcel manejada por lo que se conoce como ICE, que es la organización encargada de aplicar la ley frente a temas migratorios y de mantener el control de la población migratoria irregular en Estados Unidos. Lo que vimos en ese lugar, por ejemplo, fue una práctica tigna de la eugenesia, que era remover, digamos, los úteros de muchas mujeres en ese lugar a practicar estrectomías forzosas. Lo mismo que ocurría también en California, donde se usaba un pesticida, un desinfectante, perdón, en algunos de esos centros, supuestamente para el control del COVID, y muchas de esas personas, además de haberse enfermado de COVID, también empezaron a desarrollar efectos secundarios por el uso de este desinfectante, el hecho de que muchas familias también fueron separadas y que hasta la fecha más de 500 menores no han sido reunidos con sus familias. Lo que hemos visto también del otro lado de la frontera, el hecho de aplicar esta ley del tercer país, en donde muchas familias han tenido que emigrar a los lugares de los cuales se están huyendo. No solamente contra los hispanos, también vemos también estas prácticas en contra de inmigrantes africanos y de inmigrantes del Caribe que llegan o que procuran llegar a los Estados Unidos. Solamente la reducción total del número de aplicaciones para refugiados. Es decir, nos podríamos extender... Sí, señora Valencia, pero si resumimos un poco estos cuatro años, podríamos hablar de un endurecimiento dentro de las políticas migratorias de una manera legal. Nos quedan también las imágenes de esas caravanas de inmigrantes que viajaban desde Centroamérica buscando ese asilo. Nos quedan también los centros de detención, donde veíamos a las familias separadas, veíamos los casos de los niños, y también nos queda, pues, 400, de acuerdo a lo que se ha reportado, de los 3.000 kilómetros de muro que forman la frontera, quedan financiados alrededor de 400 kilómetros que quedan construidos dentro de esta administración. ¿Qué más nos queda en el tema migratorio? Bueno, yo creo que eso... Creo que lo que acabamos de escuchar es... Lo que acabas de mencionar es... Básicamente, ha sido un abordaje de todo lo que ha sido esta campaña anti-migratoria, anti-migrante, porque hay que decirlo. Y eso todo ha sido en cabeza de un hombre que es... Como Stephen Miller, que Stephen Miller ha sido el asesor, básicamente, de todos los temas migratorios para la administración. Stephen Miller fue uno de los pocos sobrevivientes de ese círculo de Donald Trump y que ha impulsado ese tipo de políticas etnonacionalistas en contra de los grupos inmigrantes. Y bueno, lo del muro, por supuesto. Yo creo que mucha gente piensa que el muro se construyó. El muro ya estaba construido y lo que ha estado haciendo Donald Trump es simplemente renovar, actualizar ese muro, pero no hubo ningún tipo de construcción nueva, aparte también los riesgos que corren, digamos, muchas de las poblaciones aledañas a esa frontera por la construcción del muro. Es decir, en el tema de migrante, en cuanto a inmigración, pues lamentablemente, Donald Trump ha hecho un grave daño, porque no solamente estamos hablando de la migración irregular, sino también incluso de aquellas personas que tenían visas de trabajo, estudiantes también, que dependían de muchas visas para ejercer esos estudios aquí en Estados Unidos y que para muchas de ellas les fue denegada esa política, esas visas. Así que habrá que hacer un cálculo de los daños después de que Donald Trump, si es posible, ya defina totalmente que ha perdido las elecciones y será Joe Biden quien tenga que analizar y recoger los pedazos que quedaron de esa política, lamentablemente. Dentro de la administración también hay un tema heredado de la presidencia de Barack Obama en donde se hablaba de DACA, de los Dreamers, de los beneficios y quiénes se podían acoger a esto. Estamos hablando de más o menos 700.000 jóvenes que estaban en esto. Trump buscó acabar con este programa, iniciar la deportación de algunos de ellos y no logró, pero sí logró, por ejemplo, reducir los plazos durante, para los permisos, para las autorizaciones. Eso sí logró dentro de este plan que es gigante dentro de Estados Unidos, valioso e importante. Por supuesto, yo creo que una de las cosas por las cuales también DACA no fue derogado era precisamente porque uno de sus funcionarios, el señor Chad Wolf, ni siquiera fue nombrado, postulado de manera oficial. Eso es otro de los grandes resquicios que vimos durante esta administración. Una administración que a lo largo de ese tiempo pues simplemente ha hecho un desacatamiento de la ley. No conoce, no sabe interpretar la ley. Y eso también lo vimos en estas semanas anteriores donde el presidente también buscaba a toda costa eliminar el conteo de electores para Joe Biden, por ejemplo. Y esa es una forma de, digamos, una característica de esta administración, el de no saber interpretar las leyes. Y lamentablemente, esta retórica anti-inmigrante pues ha calado dentro del electorado porque las mentiras, lamentablemente, y la desinformación que proviene de la Casa Blanca pues tuvo una recepción dentro de aquellos 70 millones de votantes que ejercieron su derecho al voto y que querían escoger a Trump como presidente el pasado 3 de noviembre. Y es que hay un hecho que es importante mencionar acá. Muchos creen que DACA o los recipientes o las personas que han recibido esta ayuda de parte del gobierno federal son, digamos, como una carga y no son una carga realmente. Estas personas son profesionales. Realmente el sentido de DACA es precisamente permitirles a estos estudiantes a que no solamente tengan la oportunidad de adquirir un título universitario sino que también sean ciudadanos productivos que pagan impuestos. Lo mismo ocurre con los trabajadores indocumentados en Estados Unidos que hay que decirlo, fueron la columna vertebral que sostuvo este país en medio de una pandemia. Muchos jornaleros, muchos campesinos son hispanos, no reciben los beneficios que merecen y aún así estas personas pagan impuestos. Y yo creo que esa es una de las paradojas más grandes de esta administración porque mientras estos ciudadanos productivos que no tienen documentos pagaran impuestos, tenemos un presidente saliente que no pagó impuestos y que lo único que pagó en sus últimos 10, 15 años fueron 750 dólares de retribución al erario público, lo cual es otra de las grandes paradojas que nos deja este gobierno saliente. Señor Valencia, yo le quiero agradecer mucho por abordar estos dos temas. Yo creo que es un poco el hacer el análisis de lo que ha sido la administración. Bueno, estamos llegando al fin de la administración Trump y creo que también es importante hacer un análisis de qué fueron esos cuatro años. Si bien nos hemos concentrado últimamente en ver si ganó o no la reelección, la confrontación que hay con Joe Biden, creo que es importante hacer un análisis de qué pasó durante esos cuatro años, cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos que cumplió el presidente Donald Trump. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Robert Valencia, analista público internacional. Hablábamos de los dos primeros temas, como los hemos clasificado, de la parte de inmigración y de la parte económica. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, seguiremos haciendo un análisis de lo que fueron los cuatro años de la administración Trump. Hablaremos sobre medio ambiente. También estaremos hablando sobre su política exterior y lo que pasó con la pandemia. Gracias. 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 Gracias.